A partir de la próxima semana ya contamos con producción de huevos de crisopa para poder ser liberados en campo. Es importante señalar esto a los productores, que ya existe disponible esta tecnología en el estado de Campeche, en el Instituto Tecnológico de China. Para evitar el uso de agroquímicos en el Centro de Reproducción de Organismos Benéficos del Instituto Tecnológico de China, se produce crisopa carnea para el control biológico de plagas en cultivo de maíz, hortalizas, sorgo y árboles frutales, informó el director de Sanidad e Inocuidad de la Secretaría de Desarrollo Rural, Fernando Escalante Márquez, quien señaló que resulta más económico para los productores campechanos. Indicó que esta alternativa es amigable con el medio ambiente y permite la reducción en el uso de agroquímicos para el combate de plagas como la mosca blanca, pulgón amarillo, cochinillas, escamas, arañas y pulgón verde, que al salirse de control provocan pérdidas a los productores. Crisopa es un depredador, come los huevecillos de cualquier insecto y se come a insectos de caparazón blanda, puede ser desde huevos de gusano, huevos de diferentes insectos, principalmente se crea para pulgón, para pulgones, para mosca blanca, entre las principales plagas que te puedo decir, pero sin embargo ataca cualquier huevecillos, es un depredador muy voraz, funciona para cualquier cultivo, de hecho Crisopa Carnia tiene el hábito de poder estar a ras de piso en área árbol, no hay problema. Con imágenes Omar Barrera, información de Darío Zambranis, Telemar Noticias.